La verdad es que Estoy altamente sorprendido Por la calidad de la obra La calidad de la construcción El profesionalismo Lo impecable de las instalaciones A pesar de que es una obra Se ve una basura De verdad estoy muy impresionado No pensé que estuviera tan avanzado No pensé que la calidad Fuera tan alta Y de verdad Este aeropuerto no depide Ningún aeropuerto del mundo Estamos muy interesados En invertir en este aeropuerto Nos llevamos la impresión De que lo que se hace en México Está bien hecho Nos da muchísimo gusto ver Que una obra que ha sido muy politizada En ciertos aspectos Toda la gente que llega y la ve Se va con una impresión sumamente positiva Una obra muy limpia Que es algo no característico de las obras Pero la verdad sobre todo El avance que muestran O sea que ves gente trabajando En todos los puntos Te llevas una impresión sumamente positiva Y con ganas de invertir Y poner la marca en este aeropuerto Primero porque se ve mucho orden Y es derivado de la educación De la educación militar Y por otro lado Creo que es un involucramiento Del ejército con la sociedad Participando de una manera muy activa Y sobre todo proactiva Generando fuentes de empleo Es una cosa espectacular La verdad es que es una obra Que realmente no tenía yo en mente La verdad es que mi expectativa Era mucho más pequeña Pero no El cómo se han dedicado a ver Cada detalle Tomarse el tiempo de explicar Me deja muy sorprendido Es una obra De ingeniería Y de arquitectura Mexicana Brutal La verdad es que Si deja un buen sabor de boca Veanlo Es una cosa espectacular No hay algo en México Que se compara Gobierno de México No hay algo en México Y de aguúsica No hay algo en México